El 1 de septiembre de 1851, en esta iglesia de Santa Rosa de Viterbo, recibió el sacramento del bautizo un niño que recibió el nombre de Clímaco Benicio Felipe Calderón Reyes, hijo de don Carlos Calderón Reyes y doña Cleotilde Reyes Monseca. El párroco que celebró la misa fue José Ignacio Holguín y los padrinos el doctor Antonio Bernal y doña Dolores Calderón, según consta en los archivos parroquiales del municipio. Los saluda Manuela Salamanca y queremos invitarlos a que nos acompañen a este especial con algunos de los datos del expresidente Clímaco Calderón, realizado por el canal Nuestra Esencia y el canal Historias del Tundam. El 1 de septiembre se cumplen 160 años de este hecho, el cual merece la pena recordar debido a la importancia de este santarroseño para la política, la economía y las relaciones internacionales de Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX. Algunas biografías registran el nacimiento de Clímaco Calderón el 23 de agosto de 1852. Incluso, en el centenario de esta fecha se realizó un homenaje por parte de dignidades locales, departamentales y nacionales, incluyendo algunos miembros de la Academia Boyacense de Historia. Pero el registro parroquial es claro que el bautizo se realizó antes de esta fecha. La historia oral del municipio ubica en esta casa el lugar de nacimiento de Clímaco Calderón. Sin embargo, hay algunas voces de santarroseños de antaño, las cuales comentan que un incidente a mediados del siglo XX en el cual se colocaron algunas placas en las casas con el fin de rendir un homenaje a algunos de sus hijos ilustres del municipio. Pero al parecer, algunas de estas placas se colocaron en casas escogidas para tal fin sin tener aparentemente certeza de la veracidad histórica. Carlos Calderón Padre era oriundo de Soatá y no se tiene clara la fecha de su arribo a Santa Rosa. Sin embargo, en el año de 1845 aparece como padrino de algunos matrimonios y en este mismo año, el 18 de mayo, contrajo matrimonio en este municipio con Doña Cleotilde Reyes. No se tiene certeza del sitio en el cual vivieron los miembros de la familia Calderón Reyes, siendo un referente las crónicas de José Martínez de Alba, quien arribó a Santa Rosa en diciembre de 1871. Y escribió que se hospedó en esta casa, la cual quedaba muy cerca a la plaza principal, lo cual para esa época Clímaco ya contaba con 20 años de edad. De los oficios desempeñados por don Carlos, se conoce que era contactado para realizar autopsias en el municipio, por lo que podría tener estudios de medicina. Asimismo, contaba con un estanco de aguardiente a una cuadra del parque principal por el camino al cementerio de San Cayetano. Contaba además con algunos terrenos en la vereda Quebrada Arriba, los cuales son relacionados por el doctor José Joaquín Reyes en su periódico Nuestra Tierra, del 16 de junio de 1952. Registra también como propiedad de los Calderón Reyes algunas casas en el centro, pero solo especifica la ubicación de una, terreno que ocupaba a mediados del siglo XX el Hospital de San Antonio. Y así llegamos al final de este breve recuento con algunos datos acerca de Clímaco Calderón, quien recordamos el 1 de septiembre se conmemoraron los 160 años de su bautizo. Esperamos que haya sido de su agrado. Los acompañó Manuela Salamanca para este especial realizado por Historias del Tundama y Canal Nuestra Esencia, Marcando Identidad. Gracias por ver el video.